Estados Unidos lanzará un nuevo sistema de viajes en dos semanas, que abrirá fronteras para millones de visitantes internacionales vacunados. El dispositivo que empezará el 8 de noviembre pondrá fin a la prohibición de viajar a Estados Unidos que ha estado vigente para docenas de países desde el inicio de la pandemia. También hará que reingreso será más exigente para los ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes no vacunados y establecerá requisitos de prueba para los escasos ciudadanos extranjeros no vacunados a los que se les permite visitar. Para cualquier persona que viaje a Estados Unidos y no pueda demostrar una pauta de vacunación completa, tendrá que presentar la documentación de una prueba negativa tomada en el lapso de un día antes de la fecha de salida. Los estadounidenses completamente vacunados aún tendrán una ventana de tres días para la prueba de COVID-19 con resultados negativos. Pero si no pueden mostrar prueba de vacunación, también estarán sujetos a requisito de prueba de un día con esta nueva política. Esta política pone la salud pública en primer lugar, es coherente y estricta y protege a los ciudadanos y residentes de Estados Unidos, así como a quienes vienen a visitarnos. Debido a que pone la salud pública en primer lugar, las excepciones a esta política serán extremadamente limitadas, principalmente niños menores de 18 años y ciertas personas de países donde las vacunas aún no son fácilmente accesibles. Siempre con pocas excepciones, solo los ciudadanos extranjeros con vacunas aprobadas para uso de emergencia por la Organización Mundial de la Salud podrán abordar aviones para visitar Estados Unidos. Entonces, personas vacunadas con la vacuna rusa Sputnik, por ejemplo, no podrán ingresar. Las exenciones también incluirán ciertos participantes del ensayo clínico de la vacuna COVID-19, aquellos con contraindicaciones médicas para las vacunas y aquellos que necesitan viajar por razones humanitarias o de emergencia. Además, aquellos a quienes se les concede una excepción deben aceptar ser vacunados en Estados Unidos si tienen la intención de quedarse por más de 60 días. Desde la Casa Blanca, Giacomo Luzzi, Voz de América.